Dentro de las opciones para medir en campo o en recepción la humedad y el peso específico de los cereales, está el Dicayong GAK 500 XT. Es un medidor de humedad y peso específico, muy versátil, muy compacto y semi-automático. Es un equipo económico que es muy adecuado para pequeñas cooperativas, pequeños comerciantes y todo aquel que no quiera invertir demasiado presupuesto en una máquina de este estilo, pero al mismo tiempo quiera un equipo de sobremesa. Incluso es adecuado para pequeños agricultores que tengan la opción de disponer el equipo en una superficie plana. Otras opciones para hacer la medida de peso específico o de humedad y peso específico serían el Wile, que es manual, solamente humedad. Es un aparato de medida en campo, básicamente para agricultura, muy competente y muy exacto, de medida rápida, mide prácticamente en segundos. Y, por supuesto, la opción manual de peso específico. Y el nuevo, la novedad de este momento, que es el Wile 200, es un equipo de jarra que permite hacer la medida de la humedad y del peso específico también. Es equivalente al GAC 500 XT, pero es un equipo más económico y, por supuesto, menos exacto. Muy bien, la forma de actuar con el GAC 500 XT, estos son los componentes que lleva. Lo primero sería enchufar el equipo cuando se saca de la caja. Tiene dos adaptadores de corriente, uno de ellos es para la red eléctrica y el otro es para el coche. Viene con el adaptador de 12 voltios para la batería y con la selección de voltaje para poder escoger el adecuado. Ya viene configurado el adecuado para conectar al GAC 500 XT. En este momento vamos a utilizar el medidor de red, simplemente se saca de su bolsa, se desenrolla y se prepara para poder ser enchufado. Antes de enchufarlo, es muy importante liberar la fijación de transporte que trae el equipo para que la balanza no sufra daños por culpa del transporte. Simplemente hay que quitar la etiqueta de protección, sin la cual no se puede utilizar y que ya advierte de la manera en que hay que liberar la palanca de vaciado del equipo. Simplemente retiramos la pegatina y accedemos a los tres tornillos que sujetan la balanza. Se liberan totalmente, son tornillos bastante largos, pero muy fáciles de sacar. Se puede hacer con destornillada manual también, únicamente tomará un poco más de tiempo. Pero una vez extraídos, la balanza ya puede moverse libremente. En este momento, el equipo está preparado para ser enchufado. El punto en el que hay que enchufarlo es la parte posterior en su entrada para el adaptador y a la red eléctrica. Si es posible, es mejor moverlo con cuidado para que la balanza no sufra. Una vez que ya está en posición, la forma de encenderlo es directamente pulsar el botón de potencia. Aquí el aparato se enciende y automáticamente sale el menú de configuración, medidas, selección de granos, diagnóstico del equipo. El equipo ya estaría listo para hacer una primera medida. Hay que asegurar que la palanca está en su posición. En este caso, el equipo tiene una cantidad de grano dentro del cajón. Se vacía de esta manera. El grano cae y, al volver a la palanca a su posición, el equipo queda dispuesto para hacer una nueva medida. La forma de medir es la siguiente. Se escoge, primero con el menú, con las flechas de arriba y abajo, se escoge el grano. Se selecciona el grano que uno desea, se pulsa la tecla Enter y se escoge. En este caso está seleccionado trigo blando, como se ve, pero hay otros cereales en la memoria. Puede tener hasta 16 cereales. En este caso vamos a seleccionar el que ya estaba, que es trigo blando. Se pulsa la tecla Enter, queda seleccionado y ya se puede pulsar en medida. El mismo aparato va entregando las instrucciones. Lo primero que dice es que se asegure de que la celda está vacía y centrada, con lo cual se vacía la celda y se vuelve a su posición de medida. Las posiciones de medida y de vaciado están indicadas en el lateral del aparato. Posición de medida, posición de vaciado. La placa de paso del grano está cerrada, es posición de cerrado, y automáticamente lo único que hay que hacer es llenar la celda superior, la torba superior, hasta que el grano rebose. Se presiona la tecla Enter. El aparato hace sus pruebas de estabilidad con la balanza, con lo cual ahora mismo hay que dejar que repose tranquilamente, sin darle golpes ni moverlo. La parte que está tomando la referencia de la pesada. Y ahora mismo da varias instrucciones de cuáles son las acciones que hay que proseguir. La primera es abrir la tolva para que el grano caiga de una manera estable a la celda interior de medida. Se abre, si se puede ver el interior. El grano ya está posicionado en su celda. Ha caído de una manera constante y regulada. Se cierra la entrada de la tolva, con lo cual al mismo tiempo se está enrasando el grano en su tolva. Y lo siguiente que hay que hacer es darle al botón de Enter para proseguir el proceso. En este momento el aparato está pesando el grano y midiendo la humedad que hay, bueno, bueno, del grano que está dentro de las celdas. En el momento que termine el proceso de medida va a entregar el resultado. Está entregando la humedad del trigo, el peso específico y la temperatura. Ahora mismo lo que hay que hacer es seguir las instrucciones para descargar la celda, que se hace de la siguiente manera. Estamos girando la jarra y volviendo a la suposición. En el cajón de recogida se encuentra todo el grano que hemos introducido dentro del equipo. Si queremos hacer una nueva medida, vamos a repetirla. Esta vez más rápido. Se retorna al cajón. Y simplemente hay que pulsar Enter y volver a seguir las instrucciones. Como la celda está vaciada de la operación anterior, solamente hay que añadir el grano en cantidad suficiente para que la celda se llene. Dejar que caiga. Enrasar. Pulsar Enter. Hemos cometido un error que es típico en este tipo de medidas, que es que no hemos dejado que el aparato haga su prueba de estabilidad y por eso nos indica que hay algún problema. Lo único que ha ocurrido es que por hacer el proceso rápidamente nos hemos olvidado de dejar que el aparato tome su prueba de estabilidad. ¿Qué hacer en este caso que es muy común? Simplemente hay que pulsar la tecla Enter, vaciar la celda y volver a repetir el método. Siguiendo las instrucciones. Se pulsa la tecla Enter, se deja que el aparato haga la prueba con celda vacía, sin grano y en el momento que nos da OK, entonces sí, cuando aparece el menú, es cuando hay que cargar el grano eliminando todas las impurezas que se pueda, abrir la celda, enrasar y pulsar Enter para hacer la medida. Se toma unos segundos y al acabar el proceso, cuando el aparato se asegura de que la estabilidad está garantizada, se entrega la medida. La medida es muy parecida, la repetibilidad de este instrumento es muy buena, con lo cual nos aseguramos que tenemos un equipo de una calidad suficiente para hacer medidas cuando no se requiere una precisión superior, que entonces habría que optar por otra serie de equipos de más envergadura o más automáticos o más rápidos. Una buena opción para el uso de este tipo de equipos, en especial para los que tienen tolva y para los que son automáticos o semiautomáticos, es la limpieza del grano. Es conveniente utilizar, siempre que sea posible, unos tamices para limpiar el grano y asegurarse, como este, que el grano no contiene polvo o sustancias similares que puedan ir manchando el aparato por el interior o sus componentes y de esa manera, con el tiempo, dar problemas de... En este caso se ve que la muestra la única que contiene son granos más pequeños, que no estaría mal medio con ellos, pero no hay polvo. Hay otras ocasiones más frecuentes en el campo que esta operación lo que hace es permitir eliminar el polvo que viene con la muestra que al final acaba depositándose en el instrumento. Con lo cual, al cabo de un tiempo, habría que hacer una operación de mantenimiento o de limpieza. Este es el funcionamiento del GAK 500 XT.